Feliz día y feliz vida, Alma Bella Jari Om. Te doy la bienvenida a la sesión de hoy. Hoy quiero compartirte una práctica que es la que yo misma me aplico para mi dolor ciático. Así que aprovecho que llevo varios días con esta molestia para que podamos hacerlo juntas. Ya sabes que es súper importante que escuches y que entiendes qué es lo que a ti te sienta bien en todos los niveles, como explico en el curso gratuito Cómo hacer del yoga tu herramienta de crecimiento personal. Si aún no lo has hecho, te sugiero que lo hagas y te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo el link para que te puedas inscribir. Ahora, en la práctica que hoy te comparto, voy a enfocarlo sobre todo a mejorar el flujo sanguíneo en la zona pélvica, ayudar a los dolores menstruales y también a la eliminación de toxinas. Y por supuesto, a liberar y movilizar toda la zona de la pelvis, bajo lumbar y zona torácica para liberar aquellas tensiones que tal vez están presionando el nervio ciático. ¿Ahora estás preparada ya para comenzar? Si es así, vamos, prepara tu colchoneta, prepara tus materiales, siempre cerca y nos vemos en un instante. Y antes de comenzar, si es que estás en el momento agudo de dolor ciático, considero que lo mejor que puedes hacer es dejar descansar al cuerpo y esperar a que baje la inflamación y esa intensidad de dolor y luego te invito a que hagas esta práctica conmigo. Y vamos a comenzar hoy sentadas con las piernas cruzadas, abrimos la espalda, manos encima de las rodillas, cierra los ojos y respira por la nariz. Inhalas, exhalas por la nariz. Fíjate si tienes que acomodar un poquito el cruce de piernas, adelantando o retrasando los pies para que no tengamos tanta sensibilidad en la ciática. O si bien tienes que sentarte encima de una manta o un zafu, comienza respirando por la nariz, inhala y exhala. Haz tu respiración lo más profunda posible, bajándola hasta el abdomen. Inhalas, contando cuatro, exhalas, contando seis. Y te haces ese firme propósito de estar presente con tu cuerpo, con lo que ocurre en tu cuerpo, con lo que ocurre contigo, con tu mente, con tus emociones, durante este ratito de práctica. Ser consciente y agradecer todo lo que venga. Muy bien, colocas las manos al pecho, palma con palma en postura de oración. Inhalas profundo, exhala profundo e inhala para cantar un OM. Y respira. Muy bien. Relaja las manos, abre los ojos y vamos a comenzar desde esta misma postura, sencillamente haciendo un suave movimiento de inclinación hacia adelante. Y alargamos la mirada, arqueamos la espalda. Y a la exhalación sutil, suave, llevamos el ombligo hacia la espalda. Vamos a hacer movimientos muy conscientes, muy sutiles, sin forzar. Inhalas, llevas el peso hacia adelante. Exhalas, llevas peso hacia detrás. Muy bien. Continúas. Abre pecho. Exhala. Y vamos a llevar este movimiento de una manera muy analítica, observando cómo se va movilizando todas las vértebras. Especialmente, comenzando por la parte más baja de la zona del sacro, zona lumbar, y llegando incluida a la zona dorsal, hasta media espalda, vamos a poner más conciencia aún ahí para asegurarnos de que las vértebras se van movilizando una a una y observando cualquier bloqueo que haya para darle más fluidez en el movimiento. Muy bien. Última. Exhala. Muy bien. Inhalas, vas al punto central. Perfecto. Cambias el cruce de las piernas y vamos a seguir haciendo este mismo movimiento, ahora desde otro ángulo. Inhalas, miras hacia el frente, sacas el pecho, y tal vez tu cuerpo va crujiendo poco a poco, se va colocando, observa esos crujidos, observa cómo se va aliviando o cómo se va modificando la sensación de carga o de dolor. Y sobre todo es importante que no tengamos dolor durante la práctica, así que ajusta lo que necesites tus movimientos para adecuarlo a ti. Exhala, peso atrás. Inhalas, peso delante. Perfecto. Poco a poco. Y exhala detrás. Movimiento analítico, vértebra, vértebra. Perfecto. Inhala. Y exhala. Maravilloso. Última vez. Inhala. Exhala. Inhala. Abasa el punto central. Y a la exhalación estiraremos ambas piernas en Dandasana. Nos colocamos con los isquiones bien en contacto con el suelo, las manos a los costados del cuerpo. Activamos los pies, las piernas, la cintura abdominal recogida. Y desde aquí simplemente activamos piernas y respira. Relajas piernas, relajas pies. Activa. Activa cuádriceps, activa dedos. Relaja piernas y activa. Relaja piernas. Activa. Relaja piernas y activa. Muy bien. Ahora, relajas piernas. Perfecto. Y vamos a hacer un movimiento también de coordinación. Mientras tenemos piernas y pies relajados, vamos bajando el mentón hacia el pecho y arrugamos la espaldita. Vamos bajando como si nos quisiéramos enrollar sobre nosotras mismas. Y mientras inhalamos, vamos subiendo poco a poco. Y cuando llegamos arriba con la espalda recta, entonces es que activamos los deditos de los pies y llevamos, empujamos fuerte con los talones. ¿Ok? Comenzamos. Relaja pies y te comienzas a enroscar. Y vas bajando. Puede que te lleve más de una respiración. Y está bien. Y ahora, mientras empiezas a inhalar, vuelves a subir mientras inhalas. Y cuando llegas arriba, activas dedos de los pies y activas piernas. Perfecto. Relaja mientras exhalas y continúas bajando, enroscándote. Te enrollas. Sobre ti misma. Muy bien. Inhalas y subes. Y activas cuádriceps y pies. Bien. Exhala. Bajamos. Relaja piernas, relaja pies. Te enroscas. Y ahora te quedas aquí por un par de respiraciones. Enroscada. Muy bien. Lleva ahora las manos encima de las piernas. Puede ser que sean a la altura de los tobillos o a la altura de las pantorrillas. Y haces un suave balanceo de un lado al otro. Movilizando. Tu cuerpo balancea. Tus caderas se quedan en el sitio. Muy bien. Paramos. Paramos. Al punto central. Respiras aquí. Sigue enroscada. Tu piernas siguen relajadas. Muy bien. Y ahora, mientras inhalas, comienzas a subir de nuevo. Y volvemos a hacer el mismo movimiento. Cuando estamos arriba y hemos enderezado la espalda, activamos los deditos de los pies, activamos las piernas. Las manos han quedado a los costados. Muy bien. Y ahora das un paso detrás con las manos. Sigue con las piernas activas. Las deditos de las manos miran hacia adelante. Y desde aquí, hacemos el movimiento de apertura de pecho y mirar hacia el cielo sin dejar caer la cabeza. Abre pecho. Activa piernas. Muy bien. Vamos al punto central. Maravilloso. Llevamos las manos hacia adelante. Metemos el dedo pulgar por dentro y volteamos. Las muñecas, piernas siguen activas. Si me sientes mucho dolor o molestia, relaja las piernas. Pero se puede sostenerla. Aprovechamos también para fortalecer un poquito la musculatura. Y ahora estamos girando las muñecas hacia adentro con un movimiento lento, consciente, completo. Y ahora hacia afuera. Relaja hombros. Bien. Mantén tu cintura abdominal activa. Perfecto. Volteamos las palmas de las manos hacia el cielo. Y a la exhalación, flexionamos las rodillas, entrelazamos los dedos de las manos y llevamos de nuevo el peso hacia atrás. Te vuelves a enroscar. Siente el peso de la cabeza. Sostén ahí. Observe internamente cómo se está colocando tu cuerpo. Hay veces que esa sensación es más evidente porque vas notando como pequeños crujidos, movimientos internos. Y otras veces es más útil porque es una sensación de descarga. Perfecto. Inhalas. Llegas al punto central. Vuelves otra vez a llevar las manos hacia detrás. Con los dedos mirando hacia adelante. Las piernas están los pies separados a la anchura de la cadera. Inhala. Ya la exhalación. Dejas caer las rodillas hacia uno de los costados y el pecho sigue mirando hacia el frente. Respira aquí. Inhala. Inhala. Vamos al centro. Perfecto. Respira. Colócate. Y mientras exhalas. Ahora llevamos las piernas hacia el otro lado y las dejamos caer. Y el pecho queda mirando hacia el frente. Bien. Respira. Inhalamos. Vamos al punto central. Maravilloso. Y desde aquí controlando el movimiento. Si hace falta te ayudas con las manos para ir bajando poco a poco y quedarte tumbada boca arriba. Y quedarte tumbada boca arriba. Aproximamos los talones a las nalgas. Bien. Las manos van a los costados del cuerpo. Y desde aquí vamos a hacer movimiento de arqueo de la zona lumbar dejando hueco en la zona lumbar. Y a la exhalación vamos a hacer el movimiento contrario y vamos a elevar ligeramente el pubis. ¿Vale? ¿Veis que aquí el coxis se ha levantado? Perfecto. Continúas haciendo el mismo movimiento. Inhalas. Arqueas. Exhala. Y levantas el coxis ligeramente. Muy bien. Ahí estás apretando ligeramente el culete. Para poder elevar. Inhala. Arquea. Exhala. Estoy convencida de que ya te encuentras mucho mejor. Te sientes más liberada. Inhala. Arquea. Exhala y subes. Muy bien. Y ahora subes un poquito más. ¿Vale? Un poquito más. Hasta la línea del sostén, digamos, que quedaría apoyada en el suelo. Ahora vas bajando de nuevo. Inhalas. Arqueas zona lumbar. Elevas. Aquí hay una pequeña apertura de pecho. Y a la exhalación, vértebra a vértebra. Subes y te quedas en la línea del sostén. Inhala. Arqueas. Muy bien. Perfecto. Y arriba. Línea del sostén. Muy bien. Y ahora te quedas abajo respirando. Vas a tener ahora las manos detrás de la cabeza. ¿Ok? Dejamos los hombritos, los codos abiertos. Colócate de una manera cómoda. ¿Bien? Un poquito hacia un lado. Arriba al punto central. Y la llevamos hacia el otro. ¿Sí? Vamos al punto central. Para llegar arriba. Y desde ahí es como si dibujáramos un triángulo. Vamos llevando a la exhalación la cadera hacia un costado hasta apoyar. Perfecto. Inhalas al punto central. Exhalas. Muy bien. Y última vez. Inhala arriba. Y ahora bajas vértebra, vértebra en el punto central. Llevamos rodillas hacia el pecho. Si llegas puedes cruzar las manitas por la parte exterior de los pies. Y si no simplemente te abrazas. Masajea. Balanceando ligeramente de un lado al otro. Perfecto. Y bajamos las piernas, los dos pies al suelo. Y vamos a elevar pierna derecha. Dejamos la pierna izquierda apoyada. Llevamos la pierna derecha. Muy bien. Activamos deditos de los pies hacia la cabeza. Y sostenemos aquí. Respira. Muy bien. Respiras profundo aquí. Maravilloso. Ahora la pierna que tienes estirada la flexionas y la colocas por encima de la otra. Y empujas con la mano, con la misma mano, ejerciendo una ligera presión. Si es necesario te puedes ayudar con la otra para hacer un poco de palanca. Y nos quedamos aquí. Bien. Perfecto. Ahora llevas esta rodilla hacia el pecho. La abrazamos como un bebé. Muy bien. Relajamos. Seguimos trabajando con la misma pierna. Ahora dejamos que se crucen como si estuviéramos sentados en una silla. Con las piernas cruzadas. Bien. Manos van detrás de la cabeza. O en cruz, en el suelo. Y desde aquí, despacito, nos vamos a dejar caer hacia el lado izquierdo. Tenemos la pierna derecha cruzada por encima. Y nos dejamos caer hacia el lado izquierdo. Despacio. ¿Vale? Si llegamos a este es nuestro máximo. ¿Vale? Vamos a utilizar un bloque, un cojín o similar. Para poder hacernos la postura más confortable y no estar en tensión. ¿Vale? Los hombros no se levantan. Vamos a buscar la confortabilidad en la postura. Depende de tu flexibilidad. Por lo tanto, recuerda que cuando estás practicando, al menos conmigo, siempre has de tener cerca tu material para aplicarlo cuando sea necesario. Y ahora, para deshacer esta postura con la menor tensión posible, primero vamos a liberar la pierna. la ponemos junto con la otra y ahora arriba. Perfecto. Estamos en el punto central. Separas los pies, juntas las rodillas. Perfecto. Volvemos de nuevo al punto central y ahora dejamos pierna derecha como base. Y levantamos pierna izquierda hacia el cielo, deditos de los pies, hacia la cara. La pierna está activa. ¿Vale? Si hay mucha tensión aquí, siempre puedes relajar la pierna apoyando en la otra. ¿Vale? Si es que no es tu punto de flexibilidad o que necesitas relajar un poco más, este puede ser, digamos, tu apoyo. ¿Ok? ¿Lo ves? ¿Cómo puedo modificar la altura? ¿Vale? ¿Vale? Respira. Muy bien. Esta pierna que tienes estirada ahora, que es la izquierda, la flexionas y la colocas encima de la otra. Muy bien. Y apujamos con la mano para hacernos, para ejercer un poquito de presión. Muy bien. Acercamos ahora la pierna hacia el pecho y la abrazamos como un bebé. Siente las diferencias entre una y otra. Por ejemplo, yo estoy percibiendo que esta pierna, esta cadera, la tengo mucho más bloqueada que la otra. El movimiento está más limitado, siento más tensión. Observa tú cuáles son las limitaciones o las diferencias que hay en tu cuerpo. Muy bien. Relajamos la pierna y la cruzamos por encima de la otra, como si estuviéramos sentada en una silla. De nuevo, colocamos las manos detrás de la cabeza. Inhalamos. Y a la exhalación dejamos caer el peso hacia el lado derecho. Recuerda, también puedes disponer de tu material para ayudarte. Los hombros se quedan en el lugar. Respira. 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 Gracias por ver el video. Muy bien. Liberamos la pierna primero para que sea un retorno más accesible, ¿vale? Soltamos, juntamos las dos piernas y nos ayudamos para llegar al punto central. Igual que antes, separamos los pies, juntamos las rodillas, las dejamos caer hacia el centro y balanceamos un poquito de un lado al otro. Vale, sientes el movimiento de balanceo y vuelva hasta donde tu cuerpo te pida. Muy bien, perfecto. Vamos al centro y desde aquí juntamos los pies y llevamos las rodillas una hacia cada lado. Colocaremos las manos en la parte baja del abdomen. Respiras aquí. Muy bien. Bien. Juntas las rodillas. Maravilloso. Y ahora te incorporas primero, te colocas de lado. Sí, para poder levantarte y ayudarte. Muy bien. Perfecto. Nos vamos a colocar ahora de rodillas. Bien. Y desde aquí vamos a llevar la pierna derecha. Fíjate que si estoy colocada de rodillas a cuatro patas, mi pierna derecha ahora va a ir a la altura de las manos, justamente en ese punto central. De manera que estoy cuadrada. A la inhalación llevamos brazos hacia el cielo y a la exhalación voy a cruzar brazo hacia detrás y utilizo el otro como palanca. Podemos dejar la mano detrás de la espalda incluso, si queremos. Muy bien. Inhalamos, vamos al punto central, alargamos las manos hacia el cielo y a la exhalación apoyamos manos en el suelo y llevamos el peso hacia atrás. Y tratamos de estirar la pierna delantera hasta donde podamos ir, deditos de los pies, hacia adelante. Es posible que hayas tenido que recolocar ligeramente, dependiendo de tu flexibilidad y de lo que puedas estirar la pierna, que hayas tenido que recolocar un poquito el pie de adelante. Tal vez adelantarlo. Muy bien. Respiras aquí. Maravilloso. ¿Lo notas? ¿Verdad? Paso hacia adelante. Abrimos pecho. Muy bien. Volvemos otra vez al punto central, cuatro patas, haremos el mismo movimiento con la otra pierna. Pierna izquierda adelante, la cuadramos, nos levantamos, nos podemos ayudar si necesitamos. Perfecto. Ahora que estamos colocadas a la inhalación, elevas brazos hacia el cielo, a la exhalación. Hacemos la torsión, igual que antes. Si has dejado brazo por detrás, maravilloso brazo por detrás. Bien. Inhalamos, punto central, manos arriba, lárgate, llenas de prana, la exhalación, manos van al suelo y estiramos la pierna de delante. Si necesitamos, recolocamos el talón. Muy bien. Respiras aquí. Muy bien. Ahora peso hacia adelante y abres el pecho. Muy bien. Muy bien. Colocamos las manos al suelo, vamos a cuatro patas. Y desde aquí vamos a ir a la postura del niño con la frente al suelo y en esta ocasión vamos a colocar las manos detrás de la espalda. Y respiras. Y respiras. Y respiras. Y subes lentamente, poco a poco, muy bien, perfecto, manos encima de los muslos, respira, observa los cambios que ha habido en tu cuerpo, en tu energía, en cómo te sientes, ahora abre los ojos y ahora sí, estás preparada para hacer tu relajación final en Shavasana, yo te sugiero que en esta ocasión hagas la relajación colocando las piernas, por ejemplo, apoyadas en una pared, o encima de la cama, o encima de una pelota de fútbol, de esta manera, imaginemos que tenemos aquí una silla, o una cama, o lo que sea, y colocamos las piernecitas encima. Y hoy te sugiero que hagas tu relajación final, tu Shavasana, desde esta posición, porque te va a ayudar también a seguir relajando esa zona lumbar. Espero que esta sesión te haya sentado fantástica, que te encuentres renovada, y nos vemos en el próximo vídeo. Hari Om Tat Sat. ¡Suscríbete al canal!